La obra es amistad de tu palabra, iluminará mi camino. He curado guardar tus justos juicios, y lo he de cumplir. Oh, Dios va, afligido estoy de gran manera, firmícame conforme a tu palabra. Sean agradables a ti, oh, Dios va, las ofrendas de mi boca, y enséñame tus juicios. De continuo está mi vida, mi peligro, pero no me he olvidado de tu ley. Los impíos pusieron trampa, pero no me despié de tus ordenanzas. Sus testimonios son mi heredad, paciente, porque ellos son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón a poner por obra tus leyes y continúo y hasta el fin. Amén. 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 Vamos en este momento a tomar este momento para adorar a Dios, para exaltar a Dios. A bendecirlo, a decirle a las Madres Celestias, que es grande, que es como tú. Tú eres el más grande. Y tú eres a quien adoramos porque nos haces la vida. Gracias por ver el video.